La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Jueves 23 de noviembre del 2023, Memoria Libre de San Clemente I, Papa y Mártir, común de un mártir, tomado del salterio correspondiente al jueves de la primera semana. Clemente fue el tercer sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Roma, a finales del siglo I. Escribió una importante carta a los corintios, carta que tenía por objeto restablecer entre ellos la paz y la concordia. San Clemente I, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Palabra del Señor ya rubricada. Es la vida del mártir ofrecida, como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria. Coraje para el justo en la batalla. Del bien, de la verdad, siempre victoria, que en vida y muerte el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor, que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre, sin medida, y tu Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos ha dado. Amén. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Antífona del Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad dé por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Antífona del Salmo 31 Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de canto de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, Capítulo 11 Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor, y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 13 y 14. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Se os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Nos refinaste como refinan la plata. Pero nos has dado un respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Pero clama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Pereces, a la misma hora en que el Rey de los Mártires ofreció su vida en la última cena y la entregó en la cruz, Demosle gracias diciendo, Te glorificamos, Señor. Porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio. Te glorificamos, Señor. Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos para los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor. Porque has dado a la iglesia, como sacrificio, la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados. Te glorificamos, Señor. Porque, con tu gracia, nos has dado perseverancia en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor. Porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos. Te glorificamos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Te glorificamos, Señor. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser Hijo de Dios, nos atrevemos a decir, Like, Pater Nostro, Pater Nostro, Cui, es in cielos, santificetum nomen tuum, Advene ad regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Pane nostrum quotidianum dan novis odie, e dimite novis debita nostra, Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Etne nos inducas intentationem Sed liberanos amalo Oremos Dios todopoderoso y eterno Que te muestras admirable en la gloria de tus santos Concédenos celebrar con alegría La fiesta de San Clemente Sacerdote y mártir de tu hijo Que dio testimonio con su muerte De los misterios que celebraba Y confirmó con el ejemplo lo que predicó con su palabra Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén